¡Rádio Kamikaze! ¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a Radio Kamikaze Hoy va a estar sonando Cox Parler, Extremo Duro, Iggy Pop, Narcosis, entre muchos otros Pero vamos a empezar Radio Kamikaze 2015 con Es Corbuto, Cerebros Destruidos Perdida la esperanza, perdida la misión, los problemas continúan sin hallarse solución Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer, el presente es un fracaso que al futuro no se ve La mentira es la que mata, la que causa sensación, la verdad es aburrida por la frustración Prefiero morir como un cobarde que vivir como un demente Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición Música Música El terror causando hábito, miedo a morir, ya estás muerto y ya estáis muertos Música 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 Radio Kamikaze Hecha para los amigos Bueno, el Club Social y Rockero se encuentra cumpliendo 6 años Y para festejarlo sacó un compilado Número 1, Club Social y Rockero Está ahí, a ver cuántas son las bandas Son 5, 6 bandas Dos temas cada una Está Velocidad 22, Poca Vida Perdí la conciencia, Birra 14, Mal Aspecto y Nida Vamos a escucharlo un poquito Empezamos con un tema de Velocidad 22 Vándanos de cuero Sonando en Radio Kamikaze Mataremos a todo el que se nos cruce en nuestro camino Apaguen esas máquinas Viva la muerte Viva 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 la mota Viva 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 el alcohol Viva Ahora a divertirse campeones Viva la mota 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 que combina con resignación, la policía no percibe mucha depresión, depresión, depresión. ¡Bándanos de cuero! 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 Hay que parar, no puedo más Toda esta mierda está por explotar No quiero ver este calvario No puede ser tanta crueldad Cuando yo grito la palabra libertad Más de frente, mi seguidor El terrorista me quita la forma Bueno, felices seis años al Club Social y Rockero Y así picábamos un poquito Las bandas que formaron parte del compilado Número uno del Club Social y Rockero Lo escuchaste por Radio Kamikaze Seguimos ahora con Cox Parler Where are they now? I believed in Julie When she said how easy it could be And I believed in Tony And his written words of anarchy And I believed in Joe When he said we had to fight And I believed in Jimmy When he told us to unite Where are they now? Where are they now? Where are they? Six years old And they're all gone Now it's all gone So where are they now? Hollywood, nice and soho Riding on the wall of the Roxy look Rotten on the telly Showing what a pure choice words could do Was it ever worth it? Cause it all the fuss You know I believed in them Don't you believe in us? Where are they now? Where are they now? Where are they? Six years old And they're all gone Now it's all gone So where are they now? Now more kids are innocent We will get fooled again Only faces ever change The song remains the same Was it ever worth it? Cause it all the fuss You know I believed in them Don't you believe in us? Where are they now? Where are they now? Where are they? Six years old And they're all gone Now it's all gone So where are they now? Where are they now? Estás escuchando Radio Kamikaze Ahora seguimos con Iggy Pop De su disco Brick by Brick Bot Town The cops are well-groomed With muscle conceits In Bot Town Their tan uniforms Are tailored and chic In Bot Town Any young black male Who walks down the street Is gonna get stopped By the car full of meat But the girl with the hair Flies by in her underwear She's done nothing so far To deserve that car When you live in Bot Town Love is a letdown If you live in Bot Town You gotta get down But in Bot Town I'm learning In Bot Town I'm earning In Bot Town I'm turning Into my Worst nightmare I'm telling you It's a motley crew In Bot Town Monday you're new And Friday you're through In Bot Town The producer is wily And owns what he sells The talent is eager To go straight to hell The tits are amazing And everyone's gazing At somebody's heart That's the nature of art In Bot Town All over Bot Town Dreams had a showdown All over Bot Town Values are thrown down But in Bot Town I'm learning In Bot Town I'm earning In Bot Town I'm turning Into mine Worst nightmare In Bot Town Baby I'm gonna be a star I'm making her I'm making her I'm making fear I'm making my She'll make my She'll make her She'll make my She'll make her In Bot Town ¡Suscríbete! 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 Lanzado en 1980 en el sello Frontier Records, este disco dura 15 minutos y consta de 14 canciones, lo que nos da una idea de la duración de estas. A pesar de su poca duración, Group Sex es considerado como uno de los clásicos del género. En 1981 la banda aparece en el mítico documental punk The Decline of the Western Civilization, un video clásico dentro de la cultura punk grabado entre 1979 y 1980, donde nos dan a conocer el día a día de la escena punk californiana de aquella época. En el 81 el grupo firma por el sello IRS Records, donde grabarían su disco Wild in the Streets, al que seguirían los discos Golden Shower of Hits en el 83 y Wonderful en el 85 y más tarde 6 en el 87. En el año 89 Circle Jer se separa. Después de la ruptura los miembros del grupo pasan a formar parte de otros proyectos. Greg Hedson pasaría a formar parte de ser integrante de la banda de Barrelation. Kate Morris por su parte hace algunos trabajos mientras se ocupa también de superar sus problemas de adicción. Después de un periodo de inactividad de 5 años vuelven a reunirse en el 94 para sacar disco en el sello Mercury Records. Aunque Hedson continúa con Barrelation, este se reúne con Morris y el resto de la banda para grabar lo que es su último disco de estudio hasta la fecha. Odities, Abnormalities and Curiosities. Lanzado en el verano del 95. Desde ese año Circle Jer sigue en activo, pero sin sacar nada nuevo, excepto algún DVD o la canción I'm Gonna Live. Su vida a su MySpace. Aunque los rumores sobre nuevo material de Circle Jer son constantes, los miembros de la banda solo se reúnen periódicamente para dar conciertos cuando sus proyectos paralelos se lo permiten. Bueno, eso es un poco la historia de Circle Jer. Ahora vamos a escuchar dos temas que salen de su primer disco Sex Group. El primero Beverly Hills y el segundo Fade Vacations. Por Radio Kamikaze. Por Radio Kamikaze. ¡Suscríbete al canal! 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 Y se van! Y se van los Neurotic Outsiders con Shrek, ahora siguen los Dead Boys con Not Anymore... ¡Gracias! 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 Cuentan todos peligrosos, la rara de Cuba Y si agastan en la noche, buscan antiguo más ¡Gantan de Cuba! Entre los albando bronca, la rara de Cuba Y si agastan en la noche, viola la taquilla ¡Gantan de Cuba! 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 No, 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 no te resta, no Es como un paro en mires luta Ya se va a ser tuya en miresión Y me esperé ahora, pero es que así me siento mejor Pero aquí me da igual No, 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 no te resta, no te resta La gente pensa cuando me gusta, me gusta, se ojo como normal Puede que quede el cuento de razón De corazón, de salirme da igual De corazón, de salirme da igual No, 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 no te resta, no No, 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 no te resta, no ¡No! 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 Tu serás ganado, tus sentidos nunca quedan amados ¡Eres un tanto rico! ¡Algo del dinero! ¡Como luchas que no dieron! ¡Algo de mi sangre! ¡No importa nuestras vidas convertidas en un dinero! ¡Somos el de Matadero! ¡Algo del dinero! ¡Tanque de Matadero! ¡Algo del dinero! ¡Como luchas que no dieron! ¡Algo del sangre! ¡No importa nuestras vidas convertidas en un dinero! ¡Somos el de Matadero! ¡Algo del dinero! ¡Canque de Matadero! ¡Algo del dinero! ¡Canque de Matadero! ¡Algo del dinero! ¡Canque de Matadero! 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 ¡Canque de Matad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!